Y el cielo al fin fue azul, y la noche azul porque millonario... La espera está a punto de terminar. Seguimos mirando el futuro con mucho optimismo, pero consciente de que en esto nadie te va a regalar nada, todo el mundo te quiere ganar y es indudable que nosotros también queremos. 5.400 segundos separan al equipo embajador de la estrella de Navidad. Se acabó lo que se daba, se acabó, 48 minutos de juego en el estadio, el Campín Coloso de la 57, millonarios 1, el gol. En el minuto 33 se lo dieron a Matías de los Santos. Y si la voz de su capitán se corta, si los ojos de sus hinchas se encharcan, es porque el corazón no tiene por dónde más desbordarse. Se tiene una hijueputa de ganas de cargar un peón mío, solo se tiene. El camino ha sido largo, duro, más de lo que todos creen. Tuvimos un día menos, yo lo dije, un día menos a esta altura del año es mucho. Un camino de muchas espinas. ¿Qué te puedo decir? Impotencia porque, puta, sobre todo el primer tiempo, ¿no, Andrés? No, papi. Teníamos un buen equipo. Mucha hambre de salir campeón con esa camisa. De tradición, de memoria. Creo que es un tiempo de que millonarios necesita cortar muchas cadenas que vienen del pasado, volver a tener esa energía positiva tan importante. Creo que a través del juego de este equipo nos estamos disculpando de muchas cosas que pasaron atrás. De sacrificio. Nos ha enseñado bastante a ser humildes, a trabajar y ser conscientes de partido tras partido mejorar. Pero sobre todo de un amor que a pesar de que fuera larga la noche, nunca olvidó de qué color es el cielo. Lo digo con orgullo, de millonar a más, a más, a más, a más, a más, a más, a más. Una voz que repite en los siglos, para que la Bogotá soberana vuelva a ponerse su vestido azul. De muchas desilusiones, de angustias, ahora lo gritan a rabiar en esta Navidad. ¡Llegó la Navidad para millonarios!